Todos los años la clausura del entrenamiento militar de la compañía de reservas militares de Jalapa la han realizado en el departamento de Jutiapa, ya que la unen regionalmente con ese departamento y Santa Rosa. Pero por primera vez descentralizan la clausura. Para conocer el motivo de esta iniciativa y cuántos reservistas terminaron el entrenamiento militar, platicamos con el coronel de infantería Milton Américo Bodoy, Errarte. Déjenme contarle que la situación es de que siempre Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa han hecho esta clausura en una forma regional en la tercera brigada que es con su sede en Jutiapa. Pero a partir de que yo recientemente tomé el mando de la comandancia, escuché el himno de Jalapa y me llamó mucha atención que Jalapa tiene un bonito himno. Ahí fue donde nació la idea de solicitar al Estado Mayor de la Defensa Nacional que el ejercicio de campaña final lo realizáramos aquí en las instalaciones del Instituto Adolfo B. Hall y que la clausura la hiciéramos aquí en nuestro parque con nuestras autoridades y que nuestro personal cante su himno y que vengan sus familiares a ver el éxito que ellos han alcanzado. ¿Cuántos alumnos culminan el estudio? Sí, culminamos con 131 reservistas. El 60% son hombres y el 40% son mujeres. ¿Habieron algunos que salieron del curso? ¿Habieron algunos que no terminaron el curso? Sí, desgraciadamente pues siempre tuvimos un promedio de un 10% de deserciones. Pues hay unas causas justas. La primera es que mucha gente de esta labora y el patrono no les da el permiso obligatorio que deberían de darles para que ellos cumplan con su servicio cívico-militar, ¿verdad? Y otros alumnos pues que están estudiando y pues son las épocas de exámenes y eso a ellos les atrasa mucho y ya no les permite continuar con su entrenamiento. ¿Se empiezan ya también las instrucciones para el próximo año? Sí, desde ya pues invito a todos los ciudadanos mayores de 18 años a 28 años para que se alisten en reservas militares y cumplan con su deber patrio y que está pues legalmente constituido. Y pues los invitamos desde ya a que ya las inscripciones están abiertas en reservas militares y los esperamos, ¿verdad?